La idea fue como la situación que estamos hoy en día con el COVID-19 y se me surgió un día de decir cómo, no cómo alentar a los vecinos, ¿no es cierto? A mi barrio, lo que es el barrio Rafucho. Así que, nada, una noche me puse a pensar y bueno, dije, ¿cómo no adelantar algo bueno? Algo de nosotros, del pueblo, ¿no es cierto? Así que puse mi equipo y bueno, empecé a hacer una propaganda y puse el himno. Y de a poquito fueron sumándose los vecinos y ahora ya somos bastante, que todas las noches, a partir de las 9.21 horas, se entona el himno nacional. ¿Se acerca gente al lugar ahí en la esquina de Yrigoyen y no sé cuál es la otra calle que hay por ahí? Sí, 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 sí. Todas las noches en Yrigoyen y dos pasos. Ajá, ajá. Sí, así que todos los vecinos ya esperan 21 horas el entorno del himno nacional. Vos sabés que interesante, ¿no? Porque ¿desde cuándo lo estás haciendo más o menos? ¿Desde que comenzó todo esto? Cuestión, sí, más o menos el mes y medio, más o menos. Sí, el mes y medio ya, sí, más o menos, sí. Y bueno, y esto de que los vecinos se van acercando te da más ganas para que estar todas las noches, a esa hora exactamente, en donar nuestras estrofas de la canción Patria, bueno, para alentar al vecino, para alentar seguramente a las enfermeras hoy en su día, a los médicos, a toda la gente que está en primer lugar en las trincheras por el COVID. Sí, sí, sí. Quiero darles mi saludo también a todos los enfermeros en el día de hoy, incluyo también. Así que, y todos los vecinos esperan menos cinco, ya se juntan, se juntan a entonar lo que es el himno, ¿no es cierto? Esto es algo muy lindo por la situación que estamos pasando, la verdad que muy agradecido de todos los vecinos, pero muy agradecido porque cada vez se suma más, más vecinos, así que muy, muy agradecido. Sí, además son ellos mismos los que han hecho propicio propio esto, porque son los que han llamado a los medios, y creo que esto es bueno, ¿no? Porque en un momento, como decía vos, estamos tan complicados, y toda esta situación te da ánimo para seguir todos los días, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todas las noches, yo no veo la hora de Dios de decir, hoy me levanto, y me levanto con esa fuerza, y como todos los vecinos me dicen, de escuchar ese himno, y el aliento que dan, ¿no es cierto? Hasta los mismos chicos que, bueno, no han podido salir, así que dan cinco minutitos lo que es la estrofa, y salen los chicos, y lo más lindo que es, Roque, te hago un comentario, que salen los chicos a la vereda y empiezan la cuenta regresiva. Ajá, mirá que bueno. Sí, sí, los mismos chicos, y dicen a la una, a la dos, y ahí empiezan a, es como un aliento que da, ¿no es cierto? Un ritual que seguramente una vez que pase esto de la pandemia, si Dios quiere, llámese fin de año cuando fuere, ¿por qué no seguir poniéndolo más allá de esta situación de cuarentena y del COVID, no? Sí, 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 vamos a seguir haciéndolo, ¿por qué no? Así que, bienvenido sea, ¿no es cierto? Cada día se suman más vecinos, las directoras, un montón, un montón, cómo agradecerlo, ¿no es cierto? A todos, a todos, infinitamente.